Buenas noches a todos. Antes de nada, quería dar las gracias, como siempre, al diario Jaén, porque en otros años sigue promulgando este programa. Personalizar este agradecimiento al Pán Espejo y al Euterio. ¿Qué decir de él? Pues es que se me acaban las palabras. Sois fantásticos. ¿Cuánto ha sido especialista? Obviamente, ha ayudado por considerar que somos uno de los siete espejos en los que se le dice Jaén. Gracias a tu corazón, porque tengo que confesar que me emociona y me pierde esta distribución muchísimo. Gracias al alcalde de Jaén, Julio Millán y a la presidenta de la Educación de Jaén, Francisco Reyes, por estar siempre apoyando, tirando y sosteniendo a Jaén. La gente no sabe de verdad el trabajo que hacéis. Nuevamente, gracias. Me gustaría hablar haciendo minutos sobre la suerte, la buena suerte, y luego entenderéis por qué. Y la relación de la misma conviadora. Pero antes de nada, vamos a hablar qué es la suerte, o cómo entender la suerte. La suerte no dura demasiado tiempo porque no depende de uno. La buena suerte la crea uno mismo. Por eso dura siempre. Crear buena suerte es preparar las circunstancias para la oportunidad, pero la oportunidad no es cuestión de suerte. Siempre está ahí. No se entendería por qué Vialterra es una empresa que tiene buena suerte, si no conocemos la historia de cambiar que hay detrás. No se entendería la historia de Vialterra sin la de nuestra familia. Familia Vialterra. Esto que os voy a contar, nunca antes lo había hecho porque me da mucho crudor. Hablar de uno siempre es la crudor. La mente de Vialterra. Pero estoy convencido de que los traumas y las tragedias que tienen las personas, las hacen diferentes porque esas circunstancias de la humanidad les llevan a entender a la diferente y a pensar así, creo que de alguna manera, las hace más poderes. En el comienzo de esta historia, el comienzo de esta historia se remonta a cuando este pensaba que tenía 12 años, 15 hermanos, 8 y 6. Mi padre, empresario de educación y la mejor persona que conozco, papá. Cuando hacemos los negocios, lo pierde todo. Y cuando digo todo, es todo hasta la casa. Entonces, el día que nos desahuciaron, meduré y perjuré, que a mí jamás me sucedería. Han pasado 37 años ya y todavía recuerdo perfectamente aquella historia. Nos tuvimos que ir con una mano delante y otra detrás, incluso cambiando de localidad. Esas circunstancias de precariedad nos llevaron a mis hermanos y a mí, que no teníamos acceso a mil poquitas cosas. Mis hermanos se dijeron que no teníamos hasta casi nada. No podíamos pedir a los hospitales con su testimonio después de lo que estábamos pasando. Pero como somos mil testarudos, buscamos la fruta para conseguir nuestros objetivos. Entonces, ¿qué hicimos? Siguiendo nuestra buena suerte, nos pusimos a trabajar los veranos en un principio y luego todos los tiempos de semana. Sin mucha duda. Mi primer trabajo fue de aparcar coches en una conocida discoteca de Baeza, que no sé si existirá o no. Recuerdo que cuando llegaba mi conocido me escondía, porque me daba mucha vergüenza que me vieran allí aparcando coches. Luego pasé a recoger vasos y más adelante, el top de la discoteca, a poner copas. Seguro que a muchos que hay aquí le he puesto copas seguro. Todos los veranos, los fines de semana, mientras los chicos me divertían, mi hermano y yo, éramos los que teníamos buena suerte, buena suerte de trabajar. Poníamos copas desde la tarde, que era cuando salía el normal de la academia de Baeza, hasta las 6-7 de la mañana, todos los viernes y los sábados. Ahora recuerdo estudiar selectividad en el almacén antes de abril y cuando había mucha gente, me cubrí mi compañero y seguí estudiando. Llegó la universidad, era mi sueño estar en los caminos, pero no podía perder la vida compensatoria que tenía. De lo contrario, no podía seguir estudiando. En los tres primeros años salí muy poco. Como anécdota, os tengo que decir que en tercero de carrera, en nuestro periódico, salí la noche de un día y nada más. Después, asesinado, estudié no perder la beca. Y, por supuesto, en el verano se quedó poniendo copas. He de decir, que una vista atrás me ha quedado un poco de no haber vivido aquella época universitaria con la intensidad que debería haberlo hecho. Es la época más bonita de la vida y ya no volverá. Pasaban los años y quería empezar a trabajar en lo mío. Y ya en el verano de cuarto comencé a hacer prácticas en el aerográfico aquí en Valencia. Y cuando acabé el quinto, al mismo tiempo que hacía el proyecto de trabajar en un laboratorio de calidad, etcétera, etcétera. Tampoco fui a la vida de carrera porque no lo podía permitir. A todas luces, mi vida era perfecta. Perdón, no es posible. Había el proyecto de carrera y ha sido seguido, el tercer laboratorio de control de calidad, comenzar a trabajar. Literalmente, al día siguiente, en Ferrovial, en Ferrovial, en Ferrovial, he de decir que tenías en Pelagona, así que tenías no estar muy bien, ni un solo día desesperado. A todas luces, mi vida era perfecta. Con 17 años, estuve de caminos, a trabajar en la orquilería, laboratorio de una gran empresa, todo y no, 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 nada. A nadie se le hubiese ocurrido romper con todo, salir de su forma mejor y emprender un niño nuevo e incierto. De no ser claro, por tener un padre como el mío, que está en el estado. Una persona emprendedora y convencida de que siempre hay una oportunidad. Él me convenció para que deje a Ferrovial en el mejor momento de mi carrera profesional. Fundamos la Altera, el abogado, que me ocupa seguro, de la nada soledad. Por cierto, se llama Vía de Ferrovial, porque yo venía de Ferrovial y Vía de Ferro sonaba muy mal. El tema no es muy original, el nombre. Nuestra primera obra fue un edificio de viviendas aquí en Jaén. Nosotros, sin más seguida, fue una estación total de ICA, que para comprarla tuvimos que pedir un préstamo de 6.000 euros. No nos fiaba ni el hormigón, ni el acero, ni nada. Recuerdo que Guillermo era su padre, llamaba al promotor de la obra, ahora llegamos a desfiar y poder alquilar los puntales. Y esto hace ya 22 años. En nuestra primera cena de la idea vialterna, fuimos cuatro personas a la mesa. Cuatro. El resto de la historia hasta llegar aquí ya la conocéis. Tengo el orgullo de decir que hoy trabajan con nosotros más de 4,5 personas. Y somos la tercera introductora de la actuación de Andalucía. ¿Por qué os he contado todo esto? Porque estoy convencido de que hemos tenido la buena suerte de convertir nuestra tragedia familiar unida a la forma de ser de nuestros padres en un caso de éxito. Y hoy estamos aquí recibiendo los carácter de Géleos de Teladio. Qué importante es tener a nuestro lado gente que se deja vida detrás de un sueño, que le apasiona lo que hace, que se arriesga cada día, que siempre está emprendiendo y mirando la vida con optimismo a pesar de las dificultades, gente que su guía vital es la cultura del esfuerzo, gente en definitiva como mi padre. Gracias, papá, por aportarme tanto, por enseñarme tanto sin tú saberlo. Gracias por enseñarme a no dejar nunca de soñar y gracias por tu ejemplo. Como decía Albert Einstein, que lo había sacado antes en una foto, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Gracias. Espero poder ser el mismo espejo para mis hijos que están aquí hoy sentados. Pablo Javier, que no has sido tú para mí. Este reconocimiento es para ti, por lo mucho que has luchado en esta vida, y perdona por lo mucho que te he hecho sufrir a veces, papá. Te mereces el finense del año. Yo soy el alma de este proyecto empresarial y vital. Y ahora quisiera acabar con un trozo de un poema inspirador, pequeñito, pequeñito, que ha marcado mi forma de entender la vida y ojalá sirva de inspiración para todos esos jóvenes finenses que también quieran tener buena suerte y ser empresarios. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargado de castigos el viaje, soy el amo de mi destino, soy el capitán de Navidad. Muchas gracias.